Música Bien amigos, les invito a que sigan disfrutando de los Ambulantes de la Risa ¿Quién está por ahí adelante chicos? Ya 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 Willy Que elegancia, que elegancia Madre mía, madre linda, preciosa de mi corazón Contento, feliz, a la vez un poco triste Porque vengo acompañado de un idiota Es idiota, idiotizado, por la idiotez de otro idiota Por Dios que sí Es tan idiota que la otra vez nos fuimos de viaje al Cusco A la empresa Bromeño, ¿no? Esos carros de dos pisos Yo me subo abajo y él sube arriba Y sale al rato asustado Chulo, bájale el carro, bájale el carro Vamos a chocar, ¿por qué? Arriba no hay chofer Qué idiota es este Es tan sonso, tan sonso Que la otra vez vimos un perrito encima de otro perro ¿Sabes qué dijo? Mira es chulo Perro de segundo piso ¿Cómo va a ser eso? Es tan sonso Ahí viene el sonso, mira Ahí viene el carajo Oye Ahí viene el... Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doncito? ¿Cachai? Qué lindo Oye, te felicito porque estás bien guapo, ¿cachai? Claro, chévere Oye, qué linda camisa que tienes ¿Te gusta? ¿Me gusta? Mi mamá me lo compró ¡Su mamá lo compró! Sí Oye, qué lindo tu pantalón ¿Te gusta? Me gusta Mi mamá me lo compró ¡Qué lindo! Mira, ¿te gustan mis zapatos? Qué lindo, me gusta Mi mamá me lo compró Ay, qué bonito Mírame Y todavía bailan solos, ve Estás muy soso ¿Cómo no van a bailar solos si te has puesto con... Estás tú puesto soso ¿Pero te gusta? Me gusta Mi mamá me lo compró ¡Qué lindo! Mira, y todavía caminan solitos, mira Anda idiota ¿Te gusta? Me gusta Mi mamá me lo compró Oye, está bien Tu mamá te habrá comprado tus zapatos Pero que tú no sabes que mi mamá Me ha matriculado en la academia de karate ¡Te muestra tus artes marciales! ¿Cómo se llama eso? El halcón El halcón Yo también tengo mi estilo ¿Cómo se llama eso? El cagón ¿Cómo se llama eso? Puño de fuego ¿Cómo se llama eso? Pullos al huevo Listo ¿Cómo se llama? Cinco dedos de furia ¿Eso cómo se llama? Mi mamá me lo compró Mira, oye Oye, ¿sabes qué? Tú eres un idiota Eres un... No, yo te voy a contar algo Él se cree vivo Pero a tu mamá que le dice semejante grandazo Mamá quiero cuáquer Este es un tarot babón Su papá está con su mamá Mamá quiero cuáquer Idiota Oye, cualquiera pide cuáquer Oye Un grandazo a tu edad Mamá quiero cuáquer Oye, ¿sabes qué? Ya me voy Pero no te traigo ¿Qué cosa? Tu cuáquer Señores, ahí donde me ven ustedes Yo soy un gran poeta Y el primer poema dice así Mamá quiero cuáquer ¡A la joya! Hay gallinas arriba Hay gallinas abajo Y las gallinas de arriba ¡Váganla de abajo! Mamá quiero cuáquer Si la gallina puso un huevo ¡Que te lo metan de nuevo! Grandazo mamá quiero cuáquer Si el señor murió con tu esclavos en la cruz ¿Por qué no muere esta hermana que la clava tanta gente? Mamá quiero cuáquer Mira, es que yo también soy poeta Y te quiero dedicar un poema para ti Oye, ¿y para mí? Porque somos grandes amigos Este es un daño Mira, mírese el poema para ti Para mí, para mí Empresarse Ahí está Mamá quiero cuáquer Mejor te voy a hacer recordar Cuando eras un bebito ¿Cuándo eras un bebito? Sí ¿Chiquitito? Poema de amistad A ver, a ver Un niñito Crespito, crespito Chatito, chatito En su cunita lloraba, lloraba Y en su llanto decía ¿Qué decía? Mamá quiero cuáquer A ver, a ver 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 Tú me vas a hacer quedar envergüenza Yo te voy a hacer quedar envergüenza A ver, a ver Señores, ahí donde lo venga este Tenía que ser negro Ahí donde lo venga En el comedor popular Donde comíamos nosotros Ah, sí ¿Sabes qué hizo? Se robó una olla Una olla Se robó Ratero Ratero Está bien, señores Yo me robé la olla Pero ¿quieren saber para qué Que era la olla? ¿Para qué? Para preparar tu cuáquer Vamos Grandazo Mamá Quiero un gran Ok, amigos Nos vemos enseguida Nos vemos Que no lugares Doslamnah Glad Un gran I Amén Un gran 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 Gracias por ver el video.